La Asamblea Legislativa logró subastar este sábado 11 de las 13 camionetas Toyota Land Cruiser año 2010 que pertenecieron a directivos de las legislaturas anteriores. Un total de 313.600 dólares se recolectaron de la subasta en la que participaron 24 personas de las 88 que mostraron interés. Creo que es muy buena esa medida, creo que deberían de continuar realizando ese tipo de acciones para disminuir costos. Yo creo que una camioneta de estas no necesitan una camioneta tan cara y tan gastona para hacer el trabajo que ellos realizan. El dinero irá al Fondo General de la Nación, según explicó Gino Betaglio, gerente de Administración y Finanzas. Sin embargo, la Asamblea solicitó que sea usado para medicinas. De las 13 camionetas se lograron vender 11, quedando dos camionetas que no fueron ofertadas por ninguno de los postulantes. Esperamos que estos recursos sean utilizados en beneficio de los salvadoreños, fundamentalmente para el tema de las medicinas, fundamentalmente para el tema de hospitales o cualquier beneficio que vaya directamente a la ciudadanía. Las dos camionetas que no se vendieron siguen en poder de la Asamblea y la Junta Directiva deberá decidir si se vuelven a poner en subasta o si se destinan a uso institucional. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagrafica.com, Cecilia Najarro.